¡Qué onda, qué onda! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en Facebook! ¿Cómo están toda la gente que nos está siguiendo a través de Mezcla FM 104.7? Es un gusto saludar a todos nuestros amigos aquí. Sacamos un poquito la señal FM para que podamos saludarlos acá a través de Facebook. ¿Cómo estás, Cindy? No, ya te vi que estás intensa. Yo estoy con toda la actitud porque aquí en esta cabina hace mucho frío. Allá no tenía, pero acá hace mucho frío, entonces estoy bailando. Oye, Cindy, si esta transmisión llega a 100 vistas, a 100 conectados, así vas a bailar dura. Solo si llegan a 100. Bailas dura, ok. La bailas pero acá en perreo mortal, perreo intenso. Ya está. Va a ser el intento. Así que empiecen a compartir esta transmisión porque neta, Cindy va a bailar. Ahora, si no llega, voy a bailar yo, así que no hay tanto chiste ahí. A ver, vamos a hacer un break ahí, así el break como de la mañana. Gracias por regresarme acá de cámara. ¿Qué creen? Pues no, si no llegamos a 100 views o 100 vistas en el momento, Lalito Delgado no va a bailar. No, él va a comerse un huevo crudo en vivo. Entonces, pues bueno, ahí está la contraparte. Ustedes dicen si yo bailo o él se come un huevo crudo. Yo creo que los caballeros vamos a querer ver a Cindy bailar. Es más interesante ver bailar a Cindy que verme a mí comiéndome un huevo. Bueno, eso que ni qué, pero me encantaría ver tu cara de saborear ese huevo crudo. Oigan, por cierto, a las personas que están aquí en Facebook, no se despeguen porque en punto del mediodía, 12 en puntito, vamos a tener aquí en cabina 1047 a la voz gemela de Juan Gabriel. Y miren, está tremendo eso. Para que canten con nosotros a todo pulmón. Y aparte tú vas a cantar con él, ¿no? O es sorpresa, o era sorpresa. Pues ya sabes que tú siempre andas hablando. Pues vamos a hacer el intento porque pues eso de la voz de cantar no se me da mucho, pero pues bueno, todo con seguridad y compasión. La modestia andando, ¿eh? La modestia andando. Qué bárbara eres, síndica, macho. Oigan, así que empiecen a compartir la transmisión. Me parece perfecto. Que empiecen a compartir la transmisión para que veamos si llegamos a los 100 likes. A los 100 likes. A los 100 views, 100 vistas, 100 personas conectadas. 100 personas conectadas. Oigan, pero también, mañana en punto de las 9 de la mañana en el Centro Comercial La Fuente. Eso. Para que vayan los niños con sus papás, vamos a estar celebrando el Día del Niño. Y pues bueno, vamos arriba. Vamos a rifar una bicicleta. Vamos a rimar. Vamos a rifar una bicicleta. Y pues bueno, para que puedan participar en ese concurso, deben de venir aquí a las instalaciones de Mezcla FM. Recuerden que estamos en Boulevard 5 de Febrero. Esquiren para los niños con sus papás. Y les entregamos su boleto para la rifa. 30 conectados. Eso me da miedo. 30 conectados. Tenemos saludos para Juan Cholo Ornelas, para Onésimo Mixtega. No, eso no vale. Para Jorge Rojas, que también pide saludos. Nada más aquí somos 40, no, no, no. Para Eduardo Ortiz Caballero, que también está ahí conectado. Hola, saludos. Dice Juan Cholo Ornelas que apoyemos esta noble causa. Apoyemos, por favor. Comparte esta transmisión. Invita a tus amigos. Queremos ver a Cindy arriba de esa mesa donde está sentada bailando dura. Ya se los dije hace rato. No puedo subir aquí porque esto, no, está muy frágil. Vamos llegando a 40. La verdad, es muy frágil y la verdad no voy a aguantar. Sí, sí te va a aguantar. Miren, lo que sea de qué de aquí en Cindy, este, pues sí, yo sé que ustedes ya la han visto. A ver, que se pare, que se pare de la silla donde está sentadita. Párate, que se pare. Estoy pegada, ¿no? Puedo parar. Que se pare. Ahí está. Ahí está bien. Cindy Camacho, vuelta, vuelta. ¿Ustedes no quieren ver bailar dura a Cindy? Estoy pero si mira, bien dada para que vean que hay mucho para comer. Sí quieren verla bailar. Digo, no es más interesante que verme a mí comerme un huevo crudo. No. Bueno, mira. Es más, ya para que vaya calentando motores, ya para que vaya Cindy Camacho calentando motores, le vamos a poner la canción para que, este, más o menos se vayan dando un quemón. Yo también te voy a acompañar porque veas que no soy mala onda. Yo también te voy a acompañar para que veas que no soy mala onda. A ver si pueden abrir un poquito la toma. Y ya va a empezar la canción. Y dice, eh, eh, Cindy, Cindy, no, 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 a ver, tiene que hacerlo Cindy también, eh. Oye, pero es que si no, no tiene chiste. No, sí, porque aquí no lo vas a hacer tan intenso. Dura. Eso. Dura, 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 dura. Estás dura, 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 Cindy, estás bien dura, dura. Cindy, Cindy, estás bien, bien dura. Eh, 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 eh. Y esta es la parte, y esta es la parte sana, eh. Y esta es la parte sana, y esta es la parte sana. A ver, vamos a ver cuántos conectados tenemos. Tenemos 54 conectados. Estamos a nada, eh. ¿Qué voy a matar? ¿Quién está haciendo eso? Estamos a nada, estamos a nada. Voy a compartir la transmisión yo desde mi cuenta también. Mis papás me van a matar si me ven bailando aquí en el Facebook. Ay, no es cierto, no pasa nada. Es un bailecito bien natural, así como el que a lo mejor mañana le vas a ofrecer a los niños ahí en la fuente. Sí, sobre todo. Oye, vamos a hacer, estaría padre, ¿no? Un Zumba Kids. Un Zumba Kids, ¿verdad? Sí, estaría muy padre. Recuerden, mañana, Centro Comercial La Fuente, en punto de las nueve de la mañana. Vamos a tener inflables botargas magia. Entonces, imagínense, vamos a estar todos los locutores de Mezcla FM ahí para que nos puedan conocer. Y por favor, que nos regalen fotos. A mí me encantan las fotos. Sí, yo también quiero tomarme muchas fotos ahí. Entonces, pues a ver qué sale. ¡Tenemos 60 conectados, Cindy! ¡60 conectados! Quedamos a 99, por favor. ¡99, 99! ¡60 conectados! Ya casi. Vamos a empezar a compartir. Compartan esta noble causa. Yo por primera vez en mi vida quiero bailar a Cindy Camacho. Fíjense, ahí en pantalla, ¿cómo se ve? Oye, qué mala toma, qué mala toma. Me veo como muy rollis. O sea, vaya. No, qué pena. No, no, no. Esto me van a hacer para que vayamos a correr todos los días, por favor. Sí, 62 conectados. Y el reto se va a cumplir. Tenemos hasta... ¿Hasta qué hora, Cindy? Para llegar. Tendimos 15 minutos. ¿A qué hora empezó esto? Apera, de ahorita. De ahorita hasta la media hora, 10 y media. No, 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 esa es trampa absoluta. No, no, no. De ahorita hasta media hora. Recuerden que en punto de las 12 del día vamos a estar en cabina 10, 47 con, 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 con la voz gemela de Juan Gabriel. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que estás en cabina 10, 47, en punto del mediodía, aquí en Mezcla FM. Eso. Oye, Cindy Camacho. Cindy Camacho. A ver, tú. Eduardo Delgado, dígame. ¿Cuál es la canción así que más te gusta, que más te gusta bailar? Así. Una que se llama Hola Explosión. Hola. Hola Explosión o Wall High Explosión, no sé cómo se pronuncia. Es de que, 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 que viño. Ay, no sé cómo se llama. Es el que es brasileño. Brasileiro. Muy bien. Brasileiro. Oigan, por cierto, hago una atenta invitación a todas las personas que están aquí en Facebook y aparte tienen mucho talento y tienen unos videos en donde ustedes se muestran cómo cantan y, y por qué no cómo bailan, que nos lo pasen, que se comuniquen con nosotros, porque a lo largo de la semana nosotros vamos a estarlo transmitiendo aquí a través del Facebook. Sí. Y, pues, bueno, para que la gente los conozca, ¿no? Oigan, pero no se salgan de la transmisión, quédense para que ella pueda bailar. Dice, este, mándame el contacto de la voz gemela de Juanga, por ahí te dicen en la transmisión. Saludos para, desde la escuela, para Aldo, que también nos está viendo, Meli Castro también, Mari Mendoza. Meli Castro, Meli, te mando un mensaje, urgente que lo veas. Quiere bailar. Quiere bailar. Quiere unirse también. Pues dale. Oye, este, Mari Mendoza también se nos unió aquí a la transmisión. Hola, Mari. Y Yeko también se va a unir ahorita. El The Forever Alone, el Forever Alone. Yeko también. Ay, ahí está yo, ya estoy viendo. Saludos. Aquí está, aquí está J. Jorge Rojas, Juan Chelornelas, Eduardo Ortiz. Aquí está J. Pues, en esta noble causa dice el otro. Yeko también tiene que bailar dura, ¿no? Que también baile dura, ¿eh? Mira, oye, Juanito dice que es muy interesante ver cómo vomitas. Saludos a Quatza. Me lo voy a pasar y ya. DJ Queviño, es Queviño, exacto. Queviño. Es Queviño, exacto. E-B-N, bueno, N-H sería. Sí. Saludos para la familia Baxing Malaga de parte de Magdalena. Saludos Claudia también. Saludos desde Juárez, acá te maco a la familia Cruz Palafox. Saludos desde España, Antonio Taza. Desde España, España, la hostia, tío. Es que aquí en Mezcla FM producimos unos comerciales de... De, de, de... Ay, muy buena canción. Dice, ¿cuándo vienen a promocionarse a Covarrubias? A Covarrubias. Pronto, vamos a andar por allí, sí, claro. Vamos a andar haciendo una gira súper intensa por todos los municipios aledaños a San Andrés. Hay muchas sorpresas en Mezcla, ¿eh? Se los prometo. Báilale. Eh, para que se vuelan dando un quemón. Eh, y hasta España para que vean cómo es el poder... Saludos a Catemaco, al niño Joan Santos. Te jugará béisbol. Dale. Eh. Uh. Fíjate. Vamos a ver cuántos conectados hay. ¡70! ¡Hay uno! Que también baile dura. Ah, no, nada más es una. Oiga, también. Sí la va a bailar, sí la va a bailar, sí va a bailar dura, pero sí llega a 100 vistas, a 100 conectados. Así que empieza a compartir esa transmisión. Dile a tus amigos que aunque no la quieran, aunque no estén viendo, pero que estén conectados para que se haga el número ahí. ¡77 conectados! ¡Carlos Rojas! Estamos a 23 nada más, ¿eh? Saludos hasta Estados Unidos. Saludos a Monterrey, Martín. Saludos desde... Ángeles Recabada. Ángeles Recabada, casi pasados. Que está de fiesta Ángeles Recabada, ¿eh? Saludos a J, a DJ Kevin Star. Oye, Kevin, comunícate conmigo, comunícate con nosotros aquí a Mezcla para que me puedas entregar videos, si es que tienes, para poder empezar a promocionarlos. Claro, claro, aquí estamos muy abiertos a todos. Desde Los Cabos, Baja California, Franco Martínez, hola, hola. Hola, 79, 83, 83 vistas. Jorge. Vamos a llegar, vamos a romper la meta. Jorge Rojas, invitan cuando vengan a Corvarrubias, claro que sí, vamos a hacer una difusión para cuando vayamos para allá. Oye, hay que romper metas. Tus paisanos, Abraham Jiménez, saludos desde Lerdo de Tejada. ¡Uh! Paisanos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Dice Meli Castro, que se pare. ¡Ay! ¡Qué se pare, que se pare! Mira, ahí está mi tío, desde Palm Spring, California. Hola, tío. Lo que vas a ver, eso no se lo digas a mi papá, por favor. Señor, usted nada más... Usted tiene que comprender que esto es trabajo. A ver. Esto es trabajo, esto es chamba, todo sea por el rating, señor. A ver, pero es que no me ponen la música, yo no escucho. Ahí va, ahí va. Saludos a Diana Roja, dice Ciudad Isla. Fíjate, ya bajaron. Ya, ya bajaron, no me puedo parar. No se desconecten, no se... Ya vamos regresando. No me puedo parar entonces. Eh, eh, abajo, abajo. Sinde, sinde, sinde. Eh. No, espérate. No me motivan si no hay conectados. Saludos a las niñas Arlet y Juana. Ajá. Saludos chiquitas. ¿Para quién más? ¿Para quién más? Oye. Dice Juan. ¡No! ¡Eso no me gusta! Que van a estar en el carnaval de... Encabada. Encabada. Luis Manuel. También. Saludos a Luis Roberto que se está despertando. ¿Quién como él? Báilale. Tú también. Se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Está bien relajada, Cindy, ¿eh? Sí, porque no me motivan. Dijimos cien. Noventa y dos conectados. No es cierto. A ver, no puedo verlos yo. Relajado, relajado, relajado. Y el noventa y cuatro conectado. Ah, ya vi. Ya casi llegamos. Noventa, noventa. Ya casi llegamos. Se salieron, noventa. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Por favor, compártan la transmisión. Saludos desde la conocida mobilería de Cate Maco. Relajado, relajado, relajado. Nueve añitos cumbre el INMendoza. Muchas felicidades, chula. Ahí está. Fíjate ya, noventa y tres. Tenemos que llegar a los cien. Sí, vamos a llegar. Noventa y cuatro. Y todos decimos, acompáñame, One. Sí, se puede. DJ Rafael Quinto y Mickey DJ. Saludos, chicos. Sí, se puede. Sí, noventa y cinco. Sí, se puede. Te voy a matar. Sí, se puede. Pero, ¿qué crees? Ya vamos a terminar la transmisión, entonces. Faltan seis minutos. Faltan seis minutos. Noventa y seis conectados. Noventa y seis conectados. Cien, noventa y ocho. Los voy a matar. Y aquí está. Ya casi está. Ellos son cien, cien, cien. Cien conectados. Cien conectados. No, Melisa, te voy a matar. Porque dice. Cien cola dura. No, dura no. Bueno, está bien. Voy a hacer, bueno, tengo que aclarar una cosa. Se jala, pero no se. Se corta el mango y el cuervo. ¿Cómo te sientes? Hasta Dulce está ahí. Dulce, vas a ver, Dulce. Cien cola desconectados. Oye. Les voy a decir algo. Voy a bailar con todas las ganas, pero, pero, no es de que digan, wow, una manches. Pero bueno, pues ya estamos aquí, ni modos. El rey tiene el rey. Oye, a ver, ¿cómo te sientes al haber cumplido este, a ver, al estar a punto de cumplir este reto? Pues mira, la verdad te voy a ser sincera. Soy muy penosa. Tengo pánico escénico. La verdad, esto de las cámaras y el micrófono me da mucho miedo. Pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Somos un equipo y pues todo sea por mezcla de FM. Ok, todo sea por la camiseta. Aquí ya estás viendo que el jefe está adentrándose a la cabina. Acabamos de hacer un reto, le explicamos. Así, el... ¿Cómo? Al señor interventor. Interventor. Vino a dar fe y legalidad. Decimos, dijimos que sí, pusimos un reto entre Cindy y yo. Bueno, que si nuestra transmisión llegaba a cien vistas... Sí, sí, voy a cumplir, sí voy a cumplir. A cien vistas, Cindy bailaba la canción de Dura. Si no llegaba... Antes de las diez y media. Si no llegábamos, si no llegábamos a la meta, yo me iba a comer un huevo crudo. Ay. Entonces... Es cierto, no quieren ver, creo que la espalda de Lalo dice. Entonces, pues ni modo, ya tenemos ciento veinte conectados. Pues bueno... Y lo prometido es deuda. Hay que cumplirlo, ni modos. Pero esto va... Oye, Lalo... Que te vengas por este lado. Pues que baile de este lado, vente para acá, camiarte de cabina. Oye, pero tengo que decir algo. A ver. Porque no para darle gusto también a la gente y que te quiera ver, poner esa cara sexy al comerte el huevo. ¿Por qué no lo haces? No, ¿por qué? Para que te vayan a ir de las dos partes. Es el primer live. En otro reto, con mucho gusto. En otro reto, reto es reto, reto es reto. Ni modo. Ya vamos a ponerle la canción para que Sindica Macho empiece a calentar motores. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. Voy a apagar el micrófono de aquí de cabina para que escuchen el audio. ¡Gracias! 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 El que perdió... Vamos a hacer otro para la siguiente semana, vamos a idear uno... Sigo en pie con el huevo crudo. Pregúntame a la gente si quieren que el hala se coma el huevo crudo. A ver exacto,... Empiecen a mandar... Empiecen a mandar... Que quieren que el hala se come el huevo crudo, manden su mensajito, por favor, así de sencillo. ¡Ahhh! ¿Es que empiecen?... Casi ya también así entonces te come el huevo crudo. No, 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 pero pa' la otra semana. No, es ahorita. ¿De una vez? No, no vamos a llegar Aquí vamos a los 200, dice el Cholo Oigan, este Si empiezan a ponerme, divierten Después de que vieron bailar a Lalo Se salieron todos Arrinaste mi baile Tú me metiste, eh Nos vamos a despedir de la transmisión Nos seguimos escuchando a través de FM Sigan sintonizando Mezcla FM Muchas gracias por hacerme que me agitara Y que ya no puedo con mi alma Que bajara las empanadas que se comió anoche En punto de las 12 del día en cabina 1047 La doble, la voz doble La voz Gemela de Juan Gabriel Esto va a estar tremendo, nos vamos a echar por ahí un palomazo Que pues bueno, voy a esperar que me salga bien Pero pues bueno, echenme porras Recuerden que esto es Mezcla FM 104.7 Lalo Delgado, Arely Arely, Arely Gallardo Y Cindy Camacho, por allá el voz Y Onésimo, pues bueno, gracias por estar viéndonos Y pues bueno Vamos a seguir Vamos a seguir aquí con este buen ambiente Salí, vale Un besote a todos y pues Ay, échenme porras Échenme porras porque hice lo mejor para que les gustara en el video Salí, vale Que baila Arely, que baila Arely No, lo voy a pegar Dale pues Nos vamos Bye